¡Muy buenos días, querida familia venezolana! Bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito, Cada Familia, una Escuela. ¿Por dónde? Por las pantallas de Vive TV. Hoy, viernes de Cultura y Recreación, los invito allá en casa que estén atentos a todas y cada una de las orientaciones y clases que nos traen nuestros docentes de los distintos niveles de educación, maternal, preescolar, primaria y la modalidad de educación especial. Así que en este viernes a tomar papel y lápiz para que tomen notas de todo lo que se viene en este día de hoy. Preparados, pero antes de continuar con nuestra programación del día de hoy, es necesario y mi deber recordarles las medidas de bioseguridad. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y por supuesto, mantener un distanciamiento físico saludable. Recuerden que con ello estaremos contribuyendo en la no propagación de la COVID-19. Y lo mejor, Venezuela, se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros. Pero, ¿qué les parece si me ayudan a postear estas medidas en nuestras redes sociales? Espero sus comentarios a través de nuestra plataforma 2.0, que está activa con tan solo un clic. Por supuesto, porque pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter e Instagram, como Cada Familia Una Escuela. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube, Cada Familia Una Escuela Oficial, para que así no se pierdan ninguna de nuestras programaciones que hacemos con amor y cariño para todos ustedes. Así que los espero acá en nuestras redes sociales, envíen todas sus impresiones para nosotros así responderles y enviarles lo mejor de acá de nuestro programa, su programa favorito, Cada Familia Una Escuela. Y ahora sí, estamos preparados para dar inicio a lo que se viene en este Viernes de Cultura y Recreación, con el mejor segmento de nuestro programa, su programa. Con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora, querida Venezuela, un día como hoy. ¡Adelante! 21 de enero, fallece Ramón Ocando, fundador de Scout de Venezuela. 21 de enero de 1995, en Palo Negro, Estado de Aragua, fallece el médico maravino y fundador del escultismo en Venezuela, Ramón Ocando. Ocando, estudió la primaria y la secundaria en el estado Zulia y la universidad en Caracas, donde egresó de médico. En el año 1912, en unas vacaciones en Curaçao, conoció una tropa de Scouts holandeses. Y de esa experiencia, fundó el Movimiento Scout en Venezuela, el 20 de enero de 1913, en Maracaibo. ¡Gracias! 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 Muy buenos días a todas las familias Hoy viernes de Cultura y Recreación Su maestra Yelixa León Le trae un tema Muy divertido Pero Se llama Concentración Divertida O sea, debemos estar muy Atentos Porque vamos a invitar a nuestros niños y niñas De la etapa de maternidad Nuestros padres Pueden facilitar a nuestros niños y niñas En una bandeja o tapa Plana Y harina en un vaso Para que ellos puedan Colocar De una manera muy cómoda En, en este caso La tapa Que puedan aplanar con sus manos Recuerden que ellos Van a querer manipular Y hay que dejarlos Porque Ellos van experimentando Recuerden que siempre hay aprendizaje En todo lo que hacemos En este caso Si ellos tocan Van a tener La oportunidad de Saber, sentir, palpar Si es Suave la harina Si es gruesa ¿Ves? Como se Escurre por sus dedos Se va por sus dedos Y van a hacer el ejercicio Y van a hacer el ejercicio De agarre Aprensión Lo van a plasmar allí Y podemos ofrecer En este caso Estrellas Círculos Para que ellos puedan Utilizar la harina Y hacer sellos En este caso Un Un Dos Y tres Vamos a hacerlo nuevamente Tres Por acá Tenemos A un pez Y ahí ellos pueden Clasificar ¿Cuántos hay pequeños? Uno Dos Tres ¿Cuáles más grandes? Uno ¿Cuántos hay en total? Uno Dos Tres Cuatro Y así pueden plasmar De una manera divertida Pueden utilizar Harina de maíz Harina para elaborar Las ricas panquecas Y así hacemos Este juego divertido El cual ellos Tienen que estar Muy atentos Atentos Para que pueda salir La huella O lograr Obtener A través del sello Lo que nuestra niña Y niño Desee También pueden elaborar Sellos con material Reutilizable Como cartón Cilindros De cartón Con un tenedor Plástico Con lo que desee Que se le haga fácil Plasmar En nuestra harina Y nuestra bandeja ¿Qué tal que es divertido? Por aquí También podemos ofrecer Pasta Esta pasta Puede ser corta En este caso Es pequeña Pero también Podemos conseguir Una pasta Que sea un poco Más ancha Para el momento De utilizar Lo que es Hilo Pabilo Estambre O nylon Recordando que el nylon Puede ser delgado También grueso Tomando en cuenta La pasta El ancho de la pasta Que se vaya a utilizar En ese momento O el borde Por aquí Vamos a hacer una muestra Con Pabilo Agarramos la pasta Y tratamos De enhebrar Un poco de concentración Observen La forma En que Agarro el pabilo Forma de pinza Y aquí Lo logré Pueden ayudar A nuestros Más pequeños Hasta poder Elaborar Puede ser un collar O una pulsera ¿Les gusta? Recordemos que también Podemos hacerlo Con otra forma De pasta Y luego Podemos pintar Con el color Que la niña O niño desee Blanco Verde Azul Amarillo Gris Marrón Rojo El color Que nuestra niña O niño desee Escoja Que lindo Miren Puede ser genial Para obsequiar A la familia O para que Nuestros niños Y niñas También lo disfruten Al finalizar Con la pintura Que pueda secar También pueden Colocar Luego Pegas Blanca Para que selle Y va a dar Un toque Como platificado Platificado O sea Brillante ¿Le agradó? Observaron Que se necesitó Concentración En la actividad A pesar de que Es muy divertida Pero necesitamos Que nuestras niñas Y niños Estén muy concentrados Y el adulto Que esté Apoyándolo En la actividad Esto ayudará A nuestras niñas Y niños Tener El desarrollo Óculo Manual De aprehensión Y lo va a ayudar Y a favorecer En el momento De realizar Otras próximas Actividades Continuemos Por acá Con nuestra Etapa Preescolar Podemos Ofrecer A nuestras niñas Y niños Podemos Pedirle Que busque Cuatro De sus juguetes Preferidos Luego Preguntar Que sonido Al momento De utilizar El juguete Escuchamos Si es Un rastrillo Si es Un pececito Tal vez Emito un sonido La burbuja Si es El teléfono Y si es La maraca Vamos a invitarlo A que explore También los sonidos Que encontramos Alrededor De nuestro ambiente Puede ser Las aves Puede ser Un camión Puede ser Una música El viento Que pasa muy fuerte Y se lleva Las hojas Sonidos Naturales Para luego En este caso Luego pedir Que se tape Los ojos Y al hacer El sonido El identifique Que objeto Escucha En este caso Una maraca Rin Rin El teléfono El pez El rastrillo Ah Que bueno Luego de que Él haya observado Y taparle los ojos También Podemos pedir Que se gire Dándonos La espalda Y nosotros Con mucho cuidado Colocar Un juguete adicional Luego pedirle Que se gire Y preguntar Que juguete Hay de más Y él Se concentre Busque en su memoria Y lo adivine O lo pueda O pueda ver La diferencia El pito Ah Excelente Juego Pueden ir Inclusive Ir colocando Más juguetes Juguetes adicionales Pueden ser 5 7 10 A donde Todas las familias Participen Pueden participar Nuestras niñas y niños Y también Los familiares También podemos Mostrar una Una figura Y pedirle A nuestros niños Que Transmita O ejecute El sonido Si veo Un cohete Y si veo Una pelota Tic Tac Toc 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 Ah Puede ser Puede ser Y si es un perro Wow 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 Y si mostramos La figura De un gato Miau A ver Que divertido Ellos van a observar La figura Concentrarse Y luego Emitir Nuestros sonidos Que son sonidos Onomatopélicos También Podemos mostrar Podemos Elaborar Una canción De ronda Por ejemplo La canción De los animalitos Somos los animalitos Que venimos A cantar A este baile Todos juntos Cantaremos Sin parar Que canta el león Ese león No se escucha Más duro Ese león Y así Ir incorporando Más animales E ir escuchando Más sonidos Que divertido Podemos también Por medio de Una computadora O un teléfono Ver Coreografía Coreografía Donde toda la familia Participe Y ahí Ir reproduciendo También Algunos sonidos Con nuestro cuerpo Si tiene la maraca Si tiene la guitarra Si tiene el cuatro Si tiene un tambor Pon, pon, pon E ir Haciendo O Ir este Haciendo Los pasos Que también veamos En compañía De toda la familia En este caso También podemos Dramatizar Una canción En casa Yo lo voy a hacer Acá Para que lo compartan Allí Nuestra niña Y niños Junto a la familia Y puede ser La canción De nuestro amigo El morrocoy A ver ¿Quién tiene un morrocoy En casa? ¿Quién? Ok Entonces Todos Muy atentos Yo tengo un morrocoy Que tiene cuatro patas Es pequeño y verde Su caparazón Y se mueve A un lado Al otro A un lado Al otro Adelante Atrás Adelante Atrás Y nunca para De bailar A un lado Al otro A un lado Al otro Adelante Atrás Adelante Atrás Y continuamos Yo tengo un morrocoy Que tiene cuatro patas Y se mueve A un lado Al otro A un lado Al otro Y nunca para De bailar Girando A un lado Al otro A un lado Al otro A un lado Al otro Yo tengo un morrocoy Que es muy perezoso Y nunca para De dormir A un lado Al otro A un lado Al otro Adelante Atrás Adelante Atrás Y a este morrocoy Ustedes pueden colocarle El nombre que más deseen Y así Recordando Nuestras medidas De bioseguridad El distanciamiento Social El lavado De nuestras manos Frecuentemente Y salir Junto a nuestra Familia Si es necesario Y recordando Que el amor Nos ayuda A alcanzar Lo que más deseamos Se despide Su maestra Yelixia León Adiós 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 ¡Guau! ¡Leer! ¡Es descubrir! Bienvenidos sean todos nuestros niñas, niñas y adolescentes nuestros niños, niñas y adolescentes y aquellos padres, madres y representantes o responsables que los acompañan en casa elaborando sus actividades diarias Bienvenidos a este, su programa Cada Familia en Escuela Bienvenida Sara, buenos días Buenos días Crismar, ¿cómo estás? Muy bien Sara Mira Crismar, te cuento hoy te traigo un tema muy interesante para primero, segundo y tercer grado Hoy es Lenguaje y Comunicación Hoy vamos a hablar sobre los aspectos formales de la escritura y su importancia Entre los aspectos formales de la escritura tenemos lo que es Sangría El Margen La Ortografía y nuestro gran uso de signos de puntuación Los signos de puntuación permiten una buena lectura y una buena entonación Esto nos orienta qué tipo de pausa debemos de hacer a la hora de leer para orientar al emisor cómo dar la información Y cuando transmitimos ese mensaje escrito qué bonito presentarlo una buena presentación porque a ti te gustaría algo dañado, sucio, mal escrito No Entonces los invitamos a utilizar los aspectos formales de la escritura Utilizamos un buen margen Utilizamos una buena ortografía Utilizamos los signos de puntuación y podemos hacer esa linda presentación en los trabajos escritos Así es, Sara Para los signos de puntuación tenemos los signos de admiración Estos nos reflejan las emociones que podemos dar No es lo mismo dar una pregunta o dar una afirmación Por ejemplo ¿Comiste hoy? O Comiste hoy ¿Vieron? La diferencia ¿Pudiste dar la diferencia, Crismar? Claro que sí Una es una afirmación y la otra es una pregunta Por ejemplo La afirmación y tenemos La pregunta Por ejemplo ¿Hoy es tu cumpleaños? ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí se ve la diferencia, Crismar La afirmación y la interrogación También tenemos nuestra hermosa coma La coma nos sirve para separar palabras de un mismo texto También sirve para separar oraciones dentro de un mismo párrafo Tenemos los dos puntos y nuestro punto que tenemos aquí el punto tenemos el punto seguido y punto y final El punto y final nos indica cuando finalizamos un texto Muy bien, Sara También tenemos otros signos de puntuación como lo son el punto y coma ¿Sí? Muy bien También podemos observar aquí los tres puntos Muy bien Todos ellos como lo explicó mi compañera Sara nos ayudan ¿verdad? a mejorar la comunicación con las personas y entender de forma adecuada una lectura lo que queremos decir es decir si yo soy el emisor que doy una información allá al receptor debe ir de una forma adecuada es decir utilizando adecuadamente estos signos de puntuación que les acabamos de mencionar Para indicar la pausa correcta y la entonación correcta de cualquier párrafo que se esté leyendo también tenemos para nuestros niñitos de cuarto, quinto y sexto grado como debemos nosotros describir un trabajo Utilizamos el margen Es importantísimo allá en casita que no debemos de doblar la soja no podemos ensuciarla ni utilizar borrones la presentación tiene que ser pulcra tiene que estar limpia no podemos entregar un trabajo roto lo importante con una letra legible que se entienda todos con un buen tamaño también utilizando los excelentes signos de puntuación tenemos la ortografía tenemos el margen tenemos la pulcritud del trabajo tenemos la sangría que es el espacio que se utiliza al empezar cualquier párrafo sabemos que utilizamos la sangría y comenzamos con mayúscula muy bien Sara también es importante recargarle a nuestros niños niñas que están en casa el uso correcto y adecuado del borrador sin tachaduras por favor utilicen bien su borrador cuando vayamos a borrar cualquier letra no dejemos ninguna tachadura como dijo la profesora Sara orden y limpieza en sus trabajos aparte de eso el buen uso de las mayúsculas y minúsculas niños porque muchas veces utilizamos mayúsculas con minúsculas no podemos intercambiarla no podemos utilizar diferentes letras a la hora de escribir es importante dar la información darla correcta y eficaz con una buena entonación a la hora de leer y como ayudamos a esa persona a leerlo con los signos de puntuación y una excelente escritura vamos a utilizar amiguitos allá en casa los aspectos formales de la escritura y un excelente trabajo escrito limpio con su margen porque el margen me ayuda a identificar el límite de la escritura donde comenzamos aquí nos indica aquí debemos no empezar el texto sino de este lado tenemos el margen de este lado y tenemos el margen de este lado vieron que importante es el uso del margen tenemos el uso del margen el uso de la sangría el uso de una buena ortografía los signos de puntuación y la buena escritura muy bien vamos a decirle a nuestros niños y niñas cómo se elabora un trabajo el trabajo está compuesto por la portada el índice la introducción el contenido la conclusión y algunas veces lleva anexos por supuesto bien Sara la portada ¿qué debe llevar una portada? a ver me imagino que debería llevar el título del tema que vamos a desarrollar tiene que ser muy creativa porque ahí me va a invitar el lector a leer el trabajo que está aquí no podemos presentar un trabajo muy triste o un mal dibujo o un mal escrito ¿verdad que no? no ¿eso lo animaría usted a leer? claro que no entonces debemos de presentar algo creativo algo muy vistoso para que podamos hacer esa bella portada de los trabajos muy bien también es importante recalcarles que arriba lleva un membrete ese membrete dice la ubicación de donde estamos República Bolivariana de Venezuela ¿verdad? Ministerio del Poder Popular para la Educación porque estamos estudiando aquellos niños que están en casa y las niñas también también debe llevar el nombre de la institución donde usted está estudiando por ejemplo profesora nuestra institución la José Gervasio Artigo ¿verdad? entonces si nosotros hacemos un trabajo debe llevar el nombre de la institución donde estamos aparte del nombre de la institución también debe llevar nuestro nombre porque no vaya a ser que le pongan la nota a otra persona y eso no lo queremos queremos nuestra nota por eso es importante identificar cada trabajo que hacemos aparte de la portada tenemos lo importante del desarrollo ahí vamos a exponer toda la investigación que hagamos referente al tema utilizando los aspectos formales de la escritura sí señor y haciendo buen uso de la información es decir tener varias opciones varias fuentes ¿verdad? y luego delimitar el tema que vayamos a tratar aparte de eso también tenemos después de la portada tenemos el índice el cual nos menciona qué vamos a tratar en el tema qué contenidos hay de qué se trata el tema de una manera muy resumida índice desarrollo anexo y conclusión la conclusión nos permite dar una opinión propia de lo que hemos investigado ahí podemos cerrar ya el punto ¿verdad que se crees más? claro que sí entonces ¿saben niños y niñas en casa? deben elaborar sus trabajos adecuadamente utilizar todas las herramientas que le hemos dado ¿verdad? y ¿qué te pareció el tema de hoy Sara? muy bien a mí me invitas a hacer estos trabajos muy bien haciendo los signos de puntuación como tengo que colocarlos utilizar la mayúscula donde debo de colocarla y qué actividades tenemos para nuestros niños en casita muy bien vamos a mencionar las actividades actividades para primero segundo y tercer gran investiga y escribe en tu cuaderno una breve reseña histórica del maestro Simón Rodríguez aplicando los aspectos trabajados en el programa de ilustra tu actividad actividades para cuarto quinto y sexto gran investiga y escribe en tu cuaderno la biografía de un insigne maestro o maestra de la patria aplicando los aspectos trabajados en el programa de hoy ilustra tu actividad muy bueno me gustó mucho este programa ¿por qué? porque es importante recordarlo en casita no debemos escribir como queremos debemos escribir como es muchas gracias por esa maravillosa invitación que hicieron desde los hogares nos vemos en otro programa su programa cada familia una escuela hola hola familia venezolana bienvenidos al segmento de educación especial de su programa cada familia una escuela mi nombre es eliceti de gobella hoy voy a traer hasta sus hogares esas recomendaciones sugerencias y adaptaciones curriculares para los niños y niñas con necesidades educativas especiales integrados en los niveles de educación inicial de educación primaria y todos los estudiantes de las instituciones de la modalidad hoy nuestros docentes del nivel de inicial y del nivel de primaria trabajaron actividades muy significativas e importantes donde el proceso de la escritura está presente ¿para qué nos sirve la escritura? para todo lo que tiene que ver el recibir información el poder transmitir información e incluso nuestras necesidades nuestros intereses y nuestras emociones como lo refiere nuestra primera lámina cuando hablamos de qué beneficios tiene la escritura podemos referir entonces que a través de la escritura nosotros vamos a ampliar el vocabulario aprendemos palabras nuevas asimismo nos permite obtener información de todo lo que nos rodea además de recibir esa información también nos permite dar la misma información otro beneficio que tiene la escritura es que podemos entonces expresar nuestros sentimientos nuestras emociones y va a estimular la creatividad porque recordemos que mientras más practiquemos la escritura desde los más pequeñitos con esas palabras sencillitas con esa escritura de las vocales de las consonantes para después ir pasando por los diferentes grados desde los más pequeñitos hasta los más grandes estimula siempre la creatividad de la misma manera a través del proceso de la escritura trabajamos todo lo relacionado al pensamiento a la memoria a la atención y a la concentración va a favorecer el autoconocimiento porque mientras escribimos estamos entonces obteniendo toda esa información de diversas palabras que podemos conocer en el ambiente y de la misma manera eso va a permitir escribiendo que nosotros podamos disminuir un poquito nuestra ansiedad y nuestra preocupación porque es un proceso bien importante y significativo que nos permite como les mencioné identificar y poder expresar cada una de nuestras emociones y como de emociones se trata y de escritura se trata vamos entonces con las palabras claves en lengua de seña venezolana hola para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de seña venezolana escritura letras mayúsculas letras minúsculas punto dos puntos coma muchísimas gracias profesora Yolibel el compromiso es de todos y todas de cada uno de los miembros de la familia que podamos garantizar esa educación de calidad esa educación importante para los niños y niñas con deficiencias auditivas continuamos entonces con todo lo relacionado a lo que trabajaron los docentes del nivel de primaria y cuando hablamos de ese proceso de escritura cada uno de nuestros niños es necesario trabajar los aspectos formales de la escritura porque como escribiendo nos podemos comunicar como escribiendo podemos entonces dar una información determinada es necesario que al escribir nos puedan entender lo que estamos escribiendo cuando mencionamos todo lo relacionado a esos aspectos de la lengua escrita podemos hacer uso de lo que son los mapas conceptuales recuerden que un mapa conceptual nos va a permitir poder explicar un tema determinado a través de algunas palabras claves como lo ven en la lámina que tengo en mi mano estamos trabajando con un mapa conceptual donde nos habla cuáles son esos aspectos formales que tiene la escritura tomamos en cuenta que para un mapa conceptual debemos hacer una previa lectura del tema donde vamos a sacar esas palabras claves que queremos representar en nuestro mapa conceptual y luego utilizar un borrador si nos sale alguna palabra mala podemos después al pasarlo en limpio podemos acomodarla hacer uso del diccionario es súper importante para poder tomar en cuenta la escritura de si tenemos duda de una palabra determinada entonces a través de esos mapas conceptuales nosotros podemos llevar a cabo un tema determinado utilizando colores distintos para las diferentes palabras que vamos a utilizar y unirlos a través de flechas e incluso podemos encerrar cada una de esas palabras en un círculo en un cuadrado de diferentes colores esta es una manera en la que nosotros podemos entonces llevar a cabo el aprendizaje y el conocimiento de un tema determinado otra adaptación que también nosotros podemos realizar son las fichas informativas en las fichas informativas a través de un pequeño esquema nosotros podemos explicar un tema determinado y depende del tipo de escritura que tenga nuestro niño o niña si es una escritura script o si es una escritura cursiva nosotros entonces vamos a permitir que él pueda realizar ese esquema a través de una ficha informativa son pequeñas estrategias pequeñas adaptaciones que nosotros podemos realizar en el hogar con cada uno de nuestros niños y niñas es bien importante tomar en cuenta que en las situaciones o con nuestra población con deficiencias visuales el uso del código braille a través de esa escritura utilizando la regleta y el punzón podemos también elaborar un pequeño esquema de esas palabras claves que nosotros queremos dar a conocer en un momento determinado con un tema que estamos trabajando en el código braille también se debe seguir en esa escritura del código braille también se debe seguir los aspectos formales en la lengua escrita allí tomamos en cuenta el uso de la mayúscula cuando vamos a comenzar a escribir cuando hay un punto y aparte un punto y seguido las sangrías también las tomamos en cuenta cuando estamos realizando una escritura en nuestra regleta a través del código braille recuerde que la regleta y el punzón son recursos con los cuales cuenta la población con deficiencias visuales para poder obtener esa información que están recibiendo en un momento determinado o incluso si quieren manifestar o dar a conocer alguna información de la misma manera con la población con deficiencias auditivas utilizar la lengua de señas venezolanas y la escritura de cada una de esas palabras claves que nos mencionó la profesora Yoliver Aponte a través de su video también podemos entonces alternar entre todo lo que tiene que ver con el contenido de esas palabras claves acompañarlo siempre bien sea de una imagen o de la palabra escrita de una oración que identifique cada una de esas palabras de esa manera nosotros garantizamos entonces el derecho a la educación y esa atención educativa integral de cada uno de nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales no solamente los que están integrados en el nivel de educación primaria de educación inicial sino también para todos nuestros niños y niñas que están en las instituciones de nuestra modalidad siempre respetando ese ritmo y ese estilo de aprendizaje ofreciendo cada una de esas instrucciones de forma clara precisa y concisa para que ellos puedan entender ese conocimiento que nosotros queremos llevar a cabo utilizando el amor el respeto el compromiso y sobre todo la empatía porque recuerden que ser diferente es algo común feliz fin de semana excelente este viernes de cultura y recreación muchísimas gracias a nuestros docentes que nos acompañaron acá en cada familia una escuela a nuestra gran familia venezolana por seguir apoyando la educación en estos tiempos de pandemia y por supuesto a nuestro equipo técnico y de producción por hacer posible que nuestro proyecto llegue a todos los hogares venezolanos y ya casi nos acercamos al final de nuestra programación por el día de hoy pero antes es necesario que recordemos las medidas de bioseguridad ya lo saben el lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón el uso correcto del tapabocas o mascarilla y sobre todo mantener un distanciamiento físico saludable recuerden que con ello estaremos contribuyendo en la no propagación de la COVID-19 y lo mejor se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros y paso para acá para recordarles las redes sociales de nuestra casa vive para que interactúen con nosotros por twitter nos consiguen como vive tv oficial uno por instagram como vive tv oficial por facebook vive televisión y por supuesto nuestro canal de youtube venezuela vive tv oficial para que por allí vean toda la programación que hacemos con amor y cariño para todos ustedes ahora si llegamos al final de nuestro programa su programa favorito cada familia una escuela pero por el día de hoy las citas a que nos sintonicen a través de la pantalla de vive tv de lunes a viernes en el mejor horario de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde por donde por su mejor programa educativo y pedagógico cada familia una escuela los abrazo con amor venezuela se les quiere m m m m m m m Gracias por ver el video.